hola amigos de youtube bienvenidos al mundo de kare hoy traigo para ustedes un vídeo tutorial donde les voy a enseñar a hacer un estampado de esta camiseta que tengo acá de standboard que quedó luminosa simplemente lo que hice fue de marcar con la pintura fosforescente que van a ver a continuación en el vídeo tutorial vamos a utilizar dos frasquitos de pintura fosforescentes y una brocha plana vamos a utilizar una tabla y la camiseta una camiseta negra y que tenga un estampado blanco vamos a meter la tabla dentro de la camiseta dejándola bien sobre la imagen que vamos a pintar la templamos y así vamos a empezar a pintar con el pincel recuerda que el pincel tiene que ser plano y como pueden observar tenemos varias imágenes dentro del casco pero solamente me va a enfocar a pintar solamente que se vea en la oscuridad solamente el casco entonces tengan en cuenta cuando vayan a ilinear la imagen que vayan a pintar de marcarlo muy bien para que no se vayan a salir y enfocarse en este caso como me toca a mí solamente en el casco y luego de haber aplicado la primera capa vamos ahora lo que es a delinear para esto voy a utilizar esta jeringa para llenar otro frasquito que tiene forma de lapicero les voy a mostrar a continuación que es este este es de un dulce y es como en forma de lapicero ya lo hacié me come el dulce y ahora voy a aplicar lo que es por dentro la pintura esto me va a ayudar que cuando vaya a delinear sea como mucho más preciso y no se va a regar porque si lo hacemos con la jeringa tenemos el problema de que pronto se nos vaya la mano y lo que vamos es a chorrearlo todo y lo vamos a dañar o si de pronto lo hacemos con una bolsa tampoco creo que les vaya a funcionar porque va a quedar como en forma de espiral cuando le vayan haciendo presión entonces como esto es más durito va a ser mucho más fácil trabajarlo entonces les recomiendo conseguir este lapicero que es de un dulce y además es muy rico y te va a ayudar mucho a hacer esta demarcación y ahora vamos a hacer lo mismo con el dibujo vamos a delinearlo todo para darle un realce y brelle más en la oscuridad y por último el día siguiente vas a aplicar otra capa más pero solamente lo de por dentro lo que hiciste es al comienzo con la brocha y bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado este estampado personalizado de una forma fosforescente para tu camiseta no olvides suscribirte regalarme un like si te gustó este vídeo y nos vemos aquí en el mundo de cada día